...hay menos de nosotros y más de él, ¿verdad? Y hace un tiempo empezamos a hablar acerca del sacrificio expiatorio de Cristo. Y explicamos, voy a hacer un recuento rápido porque estoy en la segunda parte del domingo anterior. Explicamos, según Hebreus, que Jesús tenía que venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. O sea, era necesario que Jesús hiciera esto. Explicábamos que la palabra expiación significa borrar las culpas, significa purificar algo que está profanado, significa también reparar el daño sufriendo la pena impuesta. O sea, es como pagar, pagar por lo que uno hizo. Y es también padecer las consecuencias. Cuando mezclamos todas esas cosas, hay un significado todavía mayor que vamos a traer hoy. Pero nos damos cuenta que expiar no es otra cosa que cubrir la falta pagando lo que hay que pagar. ¿Ok? No es que te perdonaron y saliste. No. La expiación es el acto por el cual una persona cubre su culpa o cubre su falta pagando, reparando el daño, haciendo lo que le es impuesto hacer para pagar ese daño. Estuvimos hablando un poco acerca de que la expiación fue necesaria dado a que la reacción de la santidad de Dios, ¿cuántos saben que Dios es santo? Contra la maldad del hombre, ¿cuándo se dan cuenta que el hombre no es tan santo como Dios? Fíjense que lo dije el inglés, no dije que el hombre es malo, pero no es tan santo como Dios. Y de hecho sí, mientras más años pasan, más vemos que la maldad se aumenta, ¿cierto? Incluso la Biblia lanzándose al futuro dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y mucha gente hoy no ayuda a otros porque no sabe si ayudándolo se convierte en un problema. Así que hay tanta maldad en el mundo que la reacción de la santidad de Dios en contra de la maldad del hombre es conocida como la ira de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Empezamos a hablar un poquito de la ira. La única cosa que aparta la ira de Dios, de nosotros, fue exactamente la expiación. Estuvimos mirando cómo la ira de Dios sobre el mundo realmente vino sobre Cristo en el momento que Cristo murió en la cruz. De esa forma, ya la ira de Dios no desciende sobre nosotros los hombres por causa de nuestra maldad, sino que la ira, la reacción de la santidad de Dios contra el pecado del hombre vino sobre quién? Sobre Cristo. En ese sentido, Cristo pagó por nuestros pecados. Cristo borró nuestras culpas. En ese sentido, Jesús asumió la pena impuesta por Dios acerca del pecado. Dios dijo, todo el que peque debe morir. Y Cristo dijo, yo voy a morir por ellos. Por eso, la ira de Dios sí se hizo presente, pero no en tu vida ni en mi vida, sino en Cristo. Y Cristo, sin haber pecado, absorbió toda la ira de Dios, toda la reacción de la santidad de Dios que realmente era en contra nuestra. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Yo creo que esa es la esencia del Evangelio. Cuando entendemos eso, hemos entendido la esencia del Evangelio. Yo quiero avanzar. Todas estas cosas que estuvimos hablando el domingo anterior, pero una de ellas que quiero recordar, sencillamente, es que la ira de Dios no es automática. ¿Se acuerdan ustedes de eso? La ira de Dios no es automática. Porque explicamos que Dios no se apresura a destruir la obra de sus manos. Explicamos que Dios le ruega al hombre. ¿Usted imagina? Si nosotros siendo padres, ¿a cuántos padres le molesta tener que pedirle lo mismo a sus hijos tres, cuatro, cinco, seis veces y que el hijo no le haga caso? Ninguno. A mí nada mal. ¿Qué malo soy? Yo soy el único que le dice una y después del frente ya no te lo digo más. ¿Por qué te molesta? Dígame por qué. La desobediencia te ofende, ¿cierto? La desobediencia es ofensiva. Yo me siento ofendido. Me siento irrespetado. Cuando yo le digo algo a un hijo mío y no me hace caso. Y cuando se lo digo dos y tres veces, ¿qué nace en mí entonces? La ira. Mira. ¿Usted sabe por qué les pasa a ustedes? Porque somos hechos a la imagen de Dios. Somos igualitos que Dios en ese aspecto. Dios dice que debemos hacer y nosotros nos hacemos los que no escuchamos. Y después queremos que Dios nos bendiga y que no se ponga bravo. Ok. Pero gracias a Dios, la ira de Dios no es como la ira nuestra hispana. ¿Qué hace un hispano cuando está irado? ¿Qué hace un padre hispano airado? Los más educados. A ver, dígame, los más educados. ¿Qué hacen? Los más educados le ponen el taimado al niño. Vamos bajando. Vamos bajando. Los más espirituales. ¿Qué hacen? Les hablan. Ya ha irado, ¿sí? Bueno, ¿qué irán? Usted sabe que hay gente por ahí que ha inventado un método muy lindo, que le llaman la barra de la conexión. ¿Ha oído hablar de eso? Con una tablita. La mandan a grabar y le ponen barra de la conexión. Otros le han grabado otros textos. Como el que pegue morirá. Yo conozco a gente muy espirituales que se basa en ese texto bíblico que dice, corrige a tu hijo con vara. ¿Verdad? Se lo toman literal. Y el pobre niño sufre las consecuencias de una mala interpretación literal de la Biblia porque agarran literalmente un palo y le dan con el palo el nombre de Jesús y todo. No, porque la Biblia dice, azota a tu hijo con vara. ¡Eh! Lenguaje figurado, señores, por favor. Español, lenguaje figurado. Eso no dice Cristo. No diga, con un ojo y quítatelo. Si no, todos los hombres estuvieran los ciegos. ¿Quién se saca un ojo? Si tu ojo no te da ocasión de caer, arráncalo. Si tu mano no te da ocasión de caer, córtala de ti. Un momentito, un momentico. Existe el embajurado. Por tanto, corrige a tu hijo con vara. No es como un palo y cae en el palazo. Eso no es lo que Dios está diciendo. Sino que seas recto. Que seas firme. ¿Estás viendo? Ahora, la ira nuestra rara vez la sabemos controlar. Ya dije. Los más educados pueden estar armados. Y no te paras de ahí hasta que Dios me acuerde. Los más espirituales agarran un palo, le ponen la vara de la conexión y meten palazo. Los más carnales dicen que voy a dar por lo que cojan. Pero con los dos que te cojan. ¿Voy a decir? Y lo mismo que tiran un sartén, que le tiran un zapato, que lo mandan por la estadera para abajo. Que le agarran el pelo y lo tiran al piso. Que lo arañan, que le dan golpes en la cara. ¿Cierto? Y yo pregunto. Cada vez que hacemos eso, estamos orando bajo los efectos de qué? De la ira. De la ira. No de la cor. Es de la ira. Es de la ira. Cuanto le desgracias a Dios porque el Señor no tiene ira automática. ¿Ustedes saben lo apolismado que nosotros tuvieramos? ¿Saben cómo hubiéramos sufrido si Dios tuviera ira automática? Pero ¿saben qué? Esto es lo que me complace. Esto es lo que me asombra. Esto es lo que me admira de Dios. Que Él no solamente es totalmente santo y tiene todo el derecho de exigirnos todo. Porque tiene un ejemplo 100% establecido. Yo puedo exigirle a mis hijos algo. Oye, no hables así mal de la gente. Y mis hijos me pueden sorprender a mí hablando mal de alguien. Pero yo nunca voy a sorprender a Dios hablando mal de alguien. Yo nunca voy a sorprender a Dios mintiendo. Nunca voy a sorprender a Dios haciendo algo malo. Por tanto, Él, para ti y para mí, es un buen ejemplo a seguir. Tiene todo el derecho de exigir. Tiene todo el derecho de reclamar. Tiene todo el derecho de airarse. Porque aún cuando más nos enseña, nosotros menos a veces le hacemos caso. Sin embargo, su reacción es rogar a Él. Su reacción es ser paciente. La Biblia dice que Él retarda su juicio con la esperanza de que su bondad conduzca al hombre al arrepentimiento. El Señor retarda, aguanta el juicio. Él dice, yo estoy listo para hacer juicio. Pero como Dios es bueno, ¿verdad que Dios es bueno? Retarda, aguanta el juicio. Estábamos mirando en la Biblia, Romanos 2, 4, que dice, menosprecen la riqueza de su benignidad, paciencia y no malignidad, ignorando que su benignidad te conduce al arrepentimiento. Otro texto de Segunda de Pedro 3, 9, dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tal cansa. Pasaba que mucha gente empezaron a desconfiar de Jesús. Y dijeron, bueno, dijeron que Él viene pronto, pero no acaba de venir. ¿Han oído esa frase? Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Pero si no lo oímos, hay que decir, y no acaba de venir. Sencillo, Segunda de Pedro 3, 9, nos da la respuesta. Dice que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tal cansa, sino que es como? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, diga, todos procedan al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta que es un buen Dios? Que aun cuando su reacción contra el pecado está presente, todavía, todavía su paciencia también está presente. Tristemente el hombre ha malinterpretado esta paciencia. Y con esto terminamos el domingo anterior. El hombre ha malinterpretado la paciencia de Dios. Y un versículo bíblico que quiero compartir con la iglesia, no solamente para esta predicación, sino para el diario de vivir de la iglesia hasta que Cristo venga es este. Dice Iglesias 3, 8, 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está enero dispuesto para hacer el mal. Traduzca eso al lenguaje de jayaría. Si no castigas, la gente se vuelve simecuencia. Entonces, ya, ya lo traduzca luego a la iglesia. ¿Usted entendió? Usted tiene un hijo que hace lo malo y usted no lo castiga, no lo castiga, no lo corrige, no lo disciplina. ¿Qué pasa con ese hijo? No, él aprende solo. Tú vas a ver cuando crezca que él aprende solo. Es que es un niño, es chiquito. Abuelas, abuelos. Abuelas. Abuelas, los abuelos. Déjalo que es un angelito. Él no sabe lo que hace. Pobrecito. Bastante tiene con la madre que te pongo. Así es, abuelo. ¿Saben qué? Es un principio bíblico. Si no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hombres se inclina hacia el hijo. Hay que corregir lo que está mal hecho. ¿Ok? Pero como Dios es paciente y ha demorado ese juicio, por cuanto Cristo pagó por nuestros pecados y ahora está en la espera de que la gente crea en Cristo y se salve antes que venga lo que la Biblia llama el día de la ira de Dios. Porque viene un día donde ya no a través de Cristo, por cuanto Dios va a levantar a su iglesia de la tierra y la va a llevar al cielo con Él. Dice la Biblia que en ese momento la ira de Dios se va a derramar sobre la tierra. Sobre aquellos que no buscaron en Cristo salvación de la ira de Dios. Ahora es un tiempo fácil, super nice. Todo lo que tienes que hacer es creer en Cristo y saber que Cristo pagó los pecados de toda la humanidad en su sacrificio. Y a través de Jesucristo llegamos a Dios. Pero llega un momento en el cual la Biblia dice que la trompeta sonará y el Señor levantará a todos sus escogidos y se los llevará con Él. Y en el momento que se los lleve, entonces se acabó ese tiempo en el cual la gente son salvas a través de Cristo. A partir de ahí, la ira de Dios viene sobre los hombres y sobre su pecado. Y es por eso que el Evangelio anuncia tanto, crean en Cristo, crean en Cristo. Por eso es que Pablo dijo, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso la gente está predicando el Evangelio todo el tiempo, porque ahora es un tiempo para salvación. Pero después es un tiempo para comprensión. Ahora, la gente ha interpretado tan mal este tiempo de paciencia, que dice, viste, lo hice y Dios no hizo nada. Viste, yo hice esto y no pasó nada. Y todos los cristianos arriba de mí, ahí no, 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 y lo hice y me salió bien. Y la gente anda con lo que como el juicio de Dios no se está derramándose sobre la gente, la gente piensa que lo que está haciendo está bien. ¿Verdad? No importa, mira, mira aquí estoy. Me dijeron que no fuera y fui y no pasó nada. Eso es lo que le pasa al hombre de hoy en día, que está mal interpretando la paciencia y la bondad de Dios. Pero ¿cuántos entienden conmigo que el pecado no es aconsejable para nadie? ¿Cuántos entienden conmigo que la paga del pecado es muestra? Escuchen, yo quiero tratar este tema con ustedes hoy. Es un tema muy, muy controversial. Entonces, ¿ignora Dios el pecado? Entonces, ¿pasa Dios por alto el pecado? Escuchemos lo que la palabra tiene que decir. En Romano 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente, for free, por su gracia, mediante que, que es en Cristo. La única justificación es a través de Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, nuestra fe en su sacrificio, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, los pecados pasados. Es un poco complicado esto, pero yo voy a tratar de descomponerse. Ok, para que usted pueda entender. Número uno. La pregunta que estamos hablando es, ¿ignora Dios el pecado? ¿Lo pasa por alto? Sin embargo, al final del texto, usted está mirando, que dice, a causa de haber pasado por alto, los pecados pasados. ¿Qué significa pasar por alto? Ignorar. ¿Qué más? Tener misericordia puede haber sido. Pasar por alto. No recordarlo. ¿Cuántos han vivido la experiencia de pasar por alto el error de alguien? O sea, no, no corregirlo en el momento, no hacerlo ahora, creer que no es el momento, no es prudente, no es bueno, no me siento yo en condiciones para hacerlo. Por cualquier causa, pasa por alto lo que crees que fue un error. ¿Ha hecho eso usted alguna vez? Entonces, usted debe entender que pasar por alto no es un acto de tolerancia injusta. Escuche. Me interesa esto mucho porque la iglesia hoy se debate en muchos temas y la iglesia contemporánea, la iglesia moderna, está pasando por alto cosas que no deberían pasar por alto. Y basado en textos como este, están diciendo, mira, si Dios pasó por alto los pecados, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Y yo quiero hablar con mucho respeto hoy, pero quiero poner una posesión oficial de nuestra iglesia. Quiero que usted sepa que la iglesia cristiana, que se basa en la palabra de Dios, honra lo que Dios honra y aborrece lo que Dios aborrece. La Biblia no cambia con la cultura, la Biblia no cambia con la sociedad, la Biblia no cambia con la mentalidad de la gente. La Biblia es la palabra de Dios absoluta y eterna. ¿Usted está entendiendo eso? Por tanto, el hecho de que la sociedad cambie, que los conceptos de la sociedad cambien, no me obliga a mí a cambiar, con cuanto yo no estoy sujeto a los principios del mundo, sino a los principios de la palabra de Dios. En ese sentido, la Biblia me manda a amar a todos mis semejantes. La Biblia me ordena que yo ame a mi prójimo, todos, como a mí mismo. Y en ese sentido, la Biblia está abierta a relacionarse con el mundo entero, sin diferencia de raza, sin diferencia de sexo, y voy a tocar el punto, sin diferencia de preferencia sexual. Pero, una cosa es que yo ame al prójimo, y otra cosa es que yo apruebe sus pecados. No fui yo, no fueron ustedes los que dijeron que la homosexualidad y el lesbianismo es pecado. Fue Dios quien lo dijo a su parte. Por tanto, la iglesia cristiana está llamada a restaurar, a ayudar a todos los pecadores a encontrarse con Dios. Los pecadores, unos tendrán un problema sexual, otros tienen un problema de carácter, otros tienen un problema de robo. Todos llegamos a Cristo con muchos pecados que cambiar. Por eso abrimos las puertas a todo tipo de personas que quieran llegar, pero no aceptamos sus pecados, sino que nos ayudamos a que se arrepientan de ellos y se encuentren con Cristo. Esa es la posición. ¿Saben por qué digo esto, hermanos? Porque hoy, no solamente el gobierno está aprobando la práctica del matrimonio homosexual, sino que le está dando una fuerza tal, que usted pueda hablar mal del presidente, pero no pueda hablar mal de un homosexual. Usted puede hacer cualquier cosa en contra de la nación y tiene un castigo mucho menos severo que lo que llaman hoy homofóbicos. Yo no considero que los cristianos deberíamos ser homofóbicos, no. Pero yo considero que nosotros tenemos que levantar en alto los valores de los creadores de Dios. Y enseñar a la gente que toda contaminación y todo desvío del plan original de Dios en su palabra es pecado. Que todo lo que el hombre va a encontrar en lo que Dios dice es pecado. Por tanto, la gente necesita arrepentirse de eso y cambiar. Y muchas iglesias hoy en día, tristemente, están cazando parejas homosexuales. Yo les estoy hablando como pastor. Yo voy a reuniones de pastores y veo una emigración que usted no se imagina. De pastores con iglesia y todo. Porque en su organización aprobaron el matrimonio homosexual. Y al aprobarlo ya le exigen a ellos que si alguien viene y se lo pide, ellos tienen que cazar. Así que ellos han roto lazos con su organización para buscar una organización donde esto no ocurra. Eso está pasando hoy en día. Ya hay pastores evangélicos que están cazando parejas homosexuales. Hace un rato ahí, también, de una muchacha transgénero que entró a un seminario bíblico también. Reclamando los derechos y la igualdad. Y yo no quisiera ver el día que se gradúe si vamos a tener una pastora o pastor, no sé cómo llamarla. Que sea homosexual, dirigiente. Quiero hablarte de esto y decirlo. Porque aunque Dios haya retardado su juicio, no dice que no lo va a olvidar. No dice que Él está pasando por alto los pecados en el sentido de que no le interesa, de que ya no los castiga. No, 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 no. La frase que el Señor ha pasado por alto es que en su paciencia y en su justicia, léanlo claro, dice que para manifestar su justicia. ¿En quién manifestó Dios su justicia? Lee el texto otra vez, mírenlo, está en la pantalla. ¿Mediante quién? O sea, no es que Dios es injusto y que está pasando por alto los pecados. Sino que en su plan digo, la ira mía y mi justicia que reclama santidad y que reclama una consecuencia grave sobre el pecado, va a ir sobre Cristo. Y la gente ha creído que el Señor le ha pasado por alto. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? En Jesús. ¿En qué? Eso a mí me da todavía más dolor con Cristo y me da más admiración con Él. Porque por mi culpa Él sufrió. Y todavía yo estoy creyendo que todo está bien. No. Si el Señor nos perdona hoy, se las cobró a Cristo ya. Si el Señor te da una nueva oportunidad hoy es porque ya se lo cobró a Cristo. Si hoy tú vives tan happy, tan feliz, ¿quién pagó ese precio? Jesús pagó ese precio. Yo pensé que usted iba a levantar sus manos de gracias al Señor. Pueda hacerlo conmigo. Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias. ¿Cómo vas a pensar en esto y eso? Por eso es que la gente hoy se confunde. No, el Señor no está ignorando el pecado. Sino que Cristo está pagando por ese pecado. Ya pagó, ya lo hizo. Dios no está pasándolo por alto como que lo ignora y lo tolera. Yo creo que hoy en día ese concepto moderno de la tolerancia extrema nos hace daño. Nosotros tenemos que entender que por ese pecado Cristo pagó. Por tanto, necesitamos regresar a Cristo para encontrar que ese perdón sea efectivo. El hecho de que Cristo pagó tampoco es automático. Si la ira de Dios no es automática, el pago de Cristo tampoco es automático. Porque para que sea efectivo el sacrificio de Cristo en mi vida, yo necesito aceptarlo y entregarme a Él. Amén. La persona que rechaza a Jesús y la fe en Cristo, su sacrificio no se hace efectivo. Es como que a ti te dejes una herencia y tú no lo sabes. ¿Ya? Te dejas una herencia. ¿Cuánto le gustaría que te dejas una herencia? Yo estoy aquí. Si usted no la quiere, firme. Una herencia, pero tú no lo sabes. Está la herencia ahí y tú no sabes que está. Mientras tú no lo sabes, sigues trabajando por 7, 65 la hora. ¿Verdad? Sin derecho a vacaciones. Y estás ahí reventando toda la vida. Y si a los 20 años tú te enteras de que tenías una herencia, entonces a esa hora te hagas hasta los pelos. Por un lado te da alegría que tienes 10 millones de dólares, pero por otro lado dices hace 20 años yo tenía esta herencia y yo no lo sabía. Aunque la herencia está ahí, no se hizo efectiva para ti. Se te sigue rompiendo el carro en las 74. ¿No lo sabía? ¿No lo sabía? ¿No lo sabía? Sí, venía con los 34.